El de la cabaña baby Y tu pizza Dímelo Dari la gente La gente está pensando en pizza aquí Papi para la cámara Bayo, Raulito y pizza Te viene un grande, grande el éxito Ahí está Los que se venden no los guardes Yo no sé si quieres que te esté rogando Yo no sé Si tú piensas que contigo yo estoy jugando Y te diré Dice tú, se lo digo yo Venga baby, ven, déjame un vacío No digas que no Ella me gusta Pero ella tiene novio Ella me gusta y no puede evitarlo Baby, esto es obvio Pero si tú quieres Lo negamos todos Le pide, vende, que no va a ser Vamos a darnos una rubia Sabes que te llamo Baby, tú me ignoras No me da la latina o quiere Que yo soy, tú me prefieres No sé que me prefieres Esta noche voy a tu casa y que tu novio no se entiende Dime mami que tú quieres Ella es peruana Pero hablamos y me dice hacer Pensa en un chile, marihuana A dañar tu mente sana Y que no pare Vamos pa'l party Solamente pienso cuando está en mi cama No sé qué hago aquí pensando en ti Me tienes loco Me tienes malo Baby, blanco Pero ella tiene novio Ella me gusta y no puedo evitarlo Baby, esto es obvio Pero si tú quieres Lo negamos dos De ti, vende, que no va a ser Vamos a darnos una rubia Vamos pa'l party Copa otra Copa Es del otro, ¿no?